Un fuerte golpe contra las bandas delictivas se dio este martes en la zona de Las Tejerías, en Venezuela. El domingo 6 de febrero se inició un operativo en esta localidad del estado de Aragua, luego de un enfrentamiento registrado en esa zona, donde se aseguraba la presencia de Carlos Rebete, alias El Coqui, quien se informó se había aliado a la banda de Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo. El Coqui, según se sabía, estaba en Cúcuta, pero de pronto reapareció en Las Tejerías. Los cuerpos policiales iniciaron lo que se conoció como Operativo Huaycae Puro, allanando casas y deteniendo a varias personas. De hecho, en medio de la incursión policial hubo algunas denuncias. ...porque los funcionarios se metieron para la casa de mis papás a robarle todo, a echarle a perder toda la casa a mi papá y a mi mamá. El martes en la mañana, el periodista Román Camacho aseguró que El Coqui, al verse rodeado por los comandos, fue abatido. La información fue confirmada por el ministro del Interior, Remigio Ceballos, horas después. Mientras, periodistas de la fuente de sucesos esperaban en la morgue de Bellomonte la llegada del cuerpo de Rebete. Aunque también se habló sobre la caída de El Conejo, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales. De hecho, han sido divulgadas a fotografías por las redes sociales que no pertenecen al operativo del martes. Posteriormente, se indicó que se dio una orden de captura contra el alcalde chavista del municipio Santos Michelena de Aragua, Pedro Hernández, por su presunta vinculación con las bandas delictivas, lo que fue desmentido por el propio Hernández. Habla Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena. Las autoridades policiales informaron que aún están buscando a otros integrantes activos de esas bandas delictivas, por lo que el operativo continúa.